Hola, bienvenido al canal. En este vídeo por fin voy a hablarte de ese tema que tanto nos habéis venido pidiendo en comentarios, de la influencia de la luna en las plantas. La verdad es que durante este tiempo hemos venido esquivándolo porque puede llegar a ser un poco controvertido. Es probable que en algún momento hayas oído, por ejemplo, que las semillas germinan mejor con la luna llena o que la savia fluye hacia las partes bajas de la planta con la luna nueva y hacia las partes altas con la luna llena. Pues bien, yo lo que voy a hacer es analizar desde el punto de vista científico qué tiene de cierta estas afirmaciones. Pero antes quisiera aclarar que el método científico es sólo una de las maneras de abordar la realidad y que existen muchas otras. A menudo tendemos a confundir lo científico con lo real y esto no se corresponde. Si sigues nuestro canal sabrás que a nosotros nos gusta mirarnos determinados aspectos desde este punto de vista científico y eso es lo que voy a hacer con este tema. Antes de comenzar y entrar en materia quisiera contarte que contamos con una comunidad de La Tanina, un chat donde estamos un montón de huerteros y en donde puedes preguntarnos directamente cualquier duda que tengas. En este chat tanto Alan como yo vamos a contestar a tus preguntas, si tienes plagas que no sabes reconocer, si quieres compartir tus logros en el huerto, si no sabes qué cultivos, si tienes cualquier tipo de duda. Ahí estamos, no sólo nosotros sino que además contamos con un par de colaboradores, Jairo de Entomopatía con Jairo y Raúl el lombricero para ayudarnos a llevar a tu huerto al siguiente nivel. Y lo mejor de todo es que esto lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Simplemente tienes que entrar en nuestra página web, en el apartado de la comunidad de La Tanina y suscribirte. Y ahora ya sí vamos a entrar en materia. Y es que primero quisiera hablarte un poquito de la luna, que ha sido un astro que desde la antigüedad nos ha servido para organizar un poco nuestros ritmos de vida. Antiguamente la gente se fijaba en los ciclos lunares para saber en qué momento del año se encontraban y así poder predecir determinados fenómenos. Te voy a hablar brevemente de un par de ciclos lunares, aunque la luna tiene muchos. El primero y quizá más obvio es el de las fases lunares. Las fases lunares dependen de la posición que tienen la luna, la tierra y el sol. La parte que ves de la luna es porque refleja, el sol impacta sus rayos sobre ese satélite. Y la parte oscura no es porque la tierra le haga sombra, sino que es la misma luna la que se hace sombra. Cuando la luna está llena es porque los rayos del sol le impactan completamente en toda su superficie. Por eso puedes ver toda la esfera de la luna. En cambio, cuando hay luna nueva es porque la luna está justo en el lado contrario y los rayos del sol no le impactan. Otro ciclo importante de la luna es el ciclo de la luna ascendente o descendente. La luna tarda 28 días en dar una vuelta a la tierra y tarda 28 días igual en dar una vuelta sobre sí misma. El caso es que la órbita, el plano donde orbita la luna, no es el mismo en el que orbita la tierra, sino que está ligeramente inclinada. Durante la mitad del ciclo, esos 14 días, la luna va subiendo en el cielo. Luego el resto de los 14 días va bajando. Eso es porque está o en el hemisferio norte, en su plano en el hemisferio norte terrestre, o su plano está en el hemisferio sur. Es un fenómeno muy fácilmente observable. Simplemente tienes que ir dos días consecutivos al mismo sitio a mirar la luna. Fíjate en qué altura está respecto a algún punto fijo, que sé yo, un determinado árbol o el tejado de una casa, algo que no se vaya a mover. Al día siguiente, cuando vuelvas a mirarla a la misma hora, en el mismo sitio, mírala respecto a la referencia que tomaste el día anterior. Bueno, pongamos que fue el tejado de una casa. Si está más alta, entonces es que su ciclo está ascendente. Si está más baja, entonces es que su ciclo está descendente. En todo caso, esto no pretende ser una clase de astronomía. Hay un montón de calendarios, de apps, de vídeos en YouTube y de información al respecto mucho más extensa que los cuatro puntos que acabo yo de hacer. Bueno, simplemente te lo contaba para que sepas de qué te estoy hablando cuando luego te hable de las fases lunares o la luna ascendente o descendente. Te cuento esto simplemente para que no confundas creciente o decreciente con ascendente o descendente. Se trata de dos ciclos lunares diferentes. Pero bueno, vamos a entrar en materia. A mí lo primero que se me ocurrió pensar, es decir, ¿qué tiene de cierta la afirmación esta de que cuando la luna está llena, la savia de las plantas fluye hacia las partes aéreas? Y cuando la luna está nueva, o no hay luna, entonces la savia fluye hacia las partes bajas de la planta. Seguramente si te has interesado por el tema, esto lo hayas oído en algún que otro momento. Y la verdad es que esta teoría se formuló en el siglo XVII. Fue concretamente un científico de la época llamado Nikola Kulpertel, que se imaginó que el agua en las plantas funcionaría igual que las mareas. Así que te voy a explicar brevemente cómo funciona el tema de las mareas. Y para ello voy a recurrir a Newton, que en su teoría de la gravitación universal nos explica, entre otras cosas, cómo funcionan las fuerzas de atracción entre los planetas. La luna, que es el satélite de la Tierra, debido a su masa, ejerce una fuerza de atracción sobre toda la Tierra. Como la Tierra es sólida, pues no se nota. Pero donde sí se nota es en la parte líquida del planeta. Y esto genera las mareas. En donde está la luna, el agua se siente atraída y se genera una pleamar, una marea alta. En cambio, en el polo opuesto, las mareas se ven bajando, porque el agua se desplaza hacia donde está la luna. Eso se ve muy claro en estos gráficos que te dejo por aquí. No pretendo hacer una masterclass sobre mareas, simplemente darte cuatro nociones por si no lo tenías presente. Y ahora que ya sabes cómo un océano puede generar una pleamar o una bajamar, cómo las mareas y el agua, las grandes masas de agua, se mueven, ¿te has preguntado alguna vez por qué no hay mareas, pues qué sé yo, en un lago, en un estanque, en una piscina? No es que la luna no ejerza fuerza sobre estas masas de agua, sino que la masa de agua, la piscina, el lago o lo que sea, tiene tan poca masa que la fuerza que puede ejercer la luna sobre ellas es minúscula. Y por tanto, no hay mareas en una piscina. Y ahora bien, si en una piscina no hay mareas o en un lago o en un estanque, porque no hay suficiente masa de agua, ¿qué pasa con el agua que hay en las plantas? Hace unos pocos años, creo que el estudio es de 2020, un equipo de trabajo aquí cerca, en la Universidad de Valencia, se molestó en calcular cuál es la fuerza que ejerce la luna sobre el agua media que puede tener una planta. El resultado de ese cálculo es 3 por 10 elevado a la menos 13 metros partido por segundo al cuadrado. Si no estás acostumbrado a la notación científica, te lo traduzco. Es 0,000000, así 13 veces 3. O sea, es prácticamente 0. Así que, conociendo este dato, ya podemos decir que desde un punto de vista científico, el agua en las plantas, la savia, no fluye hacia arriba y hacia abajo a las hojas y tallos o a las raíces de las plantas con la luna como lo hacen las mareas. Así que, descartando la fuerza de gravedad que pueda ejercer la luna sobre las plantas, se me ocurrió pensar que quizá era más una cuestión de la posición de la luna en el cielo, que quizá esto pudiera afectar de alguna manera a los cultivos. Resulta que alguien antes que yo se había hecho esa pregunta, y fue concretamente María Tum. Esta señora sembró rabanitos cada día durante muchísimos años y observó qué es lo que pasaba. Ella, además, iba notando no solo las fases lunares, sino que se fijó en la posición de la luna en el cielo respecto de la tierra. Concretamente, se fijó en qué constelación estaba la luna. Las constelaciones no son más que lugares, que posiciones en el cielo, una manera de orientarnos. Pues, de sus observaciones, dedujo como los cuatro famosos días del calendario de María Tum, que si el día de hoja, el día de flor, el día de fruto, seguramente te suena. Digamos que lo que hizo fue asociar determinadas posiciones en el cielo con partes de la planta. A día de hoy, que yo sepa, el experimento de María Tum se ha replicado 81 veces, de las cuales solo 17 obtuvieron los mismos resultados. Seis de ellas fueron inconclusas, pero 58, que es la gran mayoría, mucho más de la mitad, no pudieron obtener los mismos resultados. Para que un experimento siga el método científico, este tiene que ser reproducible, se tiene que volver a repetir y obtener los mismos resultados. Como esto no ha ocurrido con el experimento de María Tum, pues digamos que su experimento no tiene el rango de científico, son meras observaciones. Y como estamos analizando la influencia de la luna desde un punto de vista científico, pues podemos decir que científicamente tampoco se ha encontrado hasta el momento ninguna relación entre la posición de la luna en el cielo y una influencia directa en las plantas. En vista que ni la gravedad de la luna, ni tampoco su posición en el cielo influyen en las plantas, se me ocurrió, ya está Mireia, lo que te estás dejando en realidad es la luz de la luna. Eso seguro que tiene una influencia en las plantas. Así que me puse a observarlo. Lo primero que se me ocurrió es que la luz es muy importante para las plantas. Las plantas necesitan la luz para crecer, para hacer fotosíntesis. Muchas presentan pues también variación de su ciclo en función de las horas de luz. Así que pensé que seguramente si hay luna o no hay luna, si la luna está llena o no, eso debería influirles directamente. Puesto que la luz es tan importante, vamos a ver qué cantidad de luz es capaz de emitir la luna. Vamos a tomar la referencia, digamos en su máximo exponente, que sería entre los trópicos, que es la zona de la Tierra que más cercana puede estar a este astro. Por supuesto vamos a considerar luna llena y digamos que está bastante alta en el cielo para que nada pueda hacerle sombra y que está como unos 60 grados sobre el horizonte. Se ha calculado que entonces la cantidad de luz que es capaz de emitir la luna es de aproximadamente 0,1 lúmenes. Pero las plantas necesitan 10 veces más cantidad de luz para poder empezar a hacer fotosíntesis, es decir, un lúmen. Sí que hay algunas plantas muy contadas que son sensibles a partir de los 0,3. Aún así, esas plantas no podrían hacer fotosíntesis con la luz de la luna llena. Hubo un científico, se llamaba Barlow, que se dedicó a estudiar especialmente el tema de la luz de la luna sobre las plantas. Él midió la orientación de las hojas, el crecimiento de los peciolos, de los tallos, el elongamiento entre los nudos. La verdad es que hizo ensayos muy exhaustivos. En sus estudios se observa cómo algunas plantas mueven ligeramente las hojas con la luz de la luna, aunque en realidad él lo atribuyó al efecto gravitacional. Y hemos visto que esto ya no es posible, puesto que la acción de la gravedad de la luna sobre las plantas es prácticamente cero. He encontrado algún estudio que apunta a que perillacimoides o quenopodium amaranticolor ven inhibida su floración con la luz de la luna llena. Hubo otros estudios hechos con la planta del café, café arábica, que muestran que la luz de la luna es suficiente para activar determinadas secuencias de genes que tienen que ver con la producción de determinados tipos de clorofila y carotenoides. Así pues, cuando la planta le incide la luz de la luna llena, empieza a activar estas vías metabólicas. Lo que pasa es que no es algo positivo, es como un efecto de estrés para la planta. También he encontrado otro estudio hecho sobre algunas especies de efedra, donde sí que se ve claramente la influencia de la luna llena. Y es que, durante este periodo de la fase lunar, las plantas no solo producen más sustancias para atraer a sus polinizadores habituales, sino que emiten otro tipo de sustancias diferentes para atraer a otro tipo de polinizador. Aparte de estos estudios que te he nombrado, hay otros que han resultado ser inconclusos, con lo cual el tema de la influencia de la luz de la luna sobre las plantas está poco estudiado, al menos de manera directa. Sí que he encontrado algo muy interesante. Bajo determinadas condiciones, que ahora no voy a entrar a explicarte, la luz de la luna se puede ver polarizada. Y resulta que la luz polarizada sí que tiene un efecto directo en la transformación del almidón en dextrina y de la dextrina en glucosa. ¿Y qué tiene que ver esto con las plantas? Pues influye directamente en la germinación de las semillas. Un estudio hecho con lupinos alba, el laboratorio muestra una mayor tasa de germinación bajo la luz polarizada. De este estudio que está hecho en un laboratorio, no podemos extraer conclusiones, pero quizá ocurra lo mismo en la naturaleza. Faltaría estudiarlo un poco más a fondo. Como puedes ver, el tema de la influencia de la luz de la luna en las plantas está poco estudiado. Y hasta que no tengamos más información, la verdad es que no podemos concluir que haya un efecto directo de la luz de la luna en las plantas. Y casi me dejo el tema de la germinación de las semillas. Hay quien dice que germinan mejor con la luna llena, quizá por el efecto de la luz. Muy pocas semillas necesitan luz para germinar, pero una de ellas, por ejemplo, podría ser la lechuga. ¿Germinarían mejor con la luna llena? Puede que sí. En todo caso, deberías poner las semillas a la luz de la luna. Si las pones en un semillero protegido, esto ya no tendría ningún sentido. Lo que sí es muy fácilmente observable es el efecto de la luz de la luna llena en los animales. Cómo el comportamiento animal se ve afectado por las fases lunares sí que es un tema más estudiado. Ahora, cómo esto influye a las plantas, no tanto. En todo caso, sería un efecto indirecto de la luna sobre las plantas. Te pongo un ejemplo que quizá te suene y es el de la luciérnaga. Las luciérnagas son grandes depredadores y cuando hay luna llena, pues su actividad disminuye. En cambio, cuando la luna es nueva, cuando no hay tanta luz, su actividad aumenta. Si una planta germina, por ejemplo, durante la luna nueva, donde las luciérnagas están más activas y como estas comen todo tipo de plagas, incluidos caracoles y babosas, pues quizá tenga más probabilidades de sobrevivir. Ese tipo de relaciones no se ha estudiado demasiado. Pero como te comentaba, es un efecto indirecto de la luna en las plantas. En vista de que la fuerza gravitacional de la luna no ejerce prácticamente influencia en las plantas, tampoco la luz ni la posición de este astro en el cielo, se me ocurrió pensar que quizá fuera el magnetismo de la luna el que tuviera una relación en las plantas, ya que se ha visto que el magnetismo terrestre sí que influye en muchos hongos y bacterias y en el comportamiento animal. He encontrado algunos estudios que hablan del magnetotropismo terrestre, es decir, la influencia del campo magnético terrestre en las plantas relacionado con la agricultura. Y la verdad es que ningún estudio ha sido concluyente. El campo magnético lunar es muy muy débil y si a eso le sumamos la distancia a la que está este astro, podemos decir que su campo magnético, la influencia de su campo magnético, aún es menor que la influencia de su masa. Así que nadie se ha dedicado a estudiar este mínimo efecto que quizá pudiera tener la luna en las plantas. Listo esto, podemos decir que hay calendarios lunares muy interesantes que nos guían y nos pueden orientar sobre los trabajos a hacer en nuestros cultivos y es tan genial. De ahí, afirmar que la luna tenga una influencia directa en las plantas, pues es algo más arriesgado, al menos desde el punto de vista científico. Si eres de esos horticultores o agricultores que le gusta guiarse por los ciclos lunares, me parece genial estar conectado con la naturaleza, saber en qué fase lunar estamos y observar el entorno, me parece un ejercicio maravilloso y yo te animo a hacerlo. De hecho, nosotros durante muchos años hemos seguido diferentes calendarios lunares. Eso sí, yo te daría un consejo si eres de los que siguen estos calendarios, muy sencillo, y es que muchas veces se dejan de hacer cosas porque no es el momento óptimo. Es que me tocaría plantar lechugas, pero como no es día de hoja, pues no lo hago. Mi consejo es que si te sirve de guía, si hay que plantar lechugas, da igual que sea un día de hoja, que no, lo importante es que las siembres. No dejes que este calendario o la rigidez de seguir este calendario afecte negativamente a tus cultivos. ¿Por qué? Lo que sí tiene una influencia negativa es no hacer una tarea cuando toca hacerla. Estoy deseando leerte en comentarios, que me cuentes si eres de aquellos que sigue la luna. Si no, si te esperabas, si habías oído ya algo de todo esto que te he contado en el vídeo. Yo me despido, te animo a unirte a la comunidad de La Tanina y al Club de la Semilla. Nos vemos por ahí y feliz año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!